Yo, yo Privan de malones, privan de gantel No quiero que tú te me empantes cuando yo me ponga los guantes Privan de malones, privan de gantel Rabiosa se pone tu jefe y a veces la pongo a que cante Los bomberos no hayan que hacer, con todos estos sicaros la digo prendida Tu jefe y es mía, si me pico un ojo me la hago arroba mala mía Juega la lotería pa' ver si tú puedes llegarme algún día Tú y tu coro están rotos, no pueden pasarse ninguno con la gente mía Cuando llego a la disco todo el mundo me mira tan claro, yo ni le doy luz Las meseras me atienden, le doy su propina, tampoco ya todo loco Por el cuello que tengo, lo envidioso, rápido, loco, por la mecapu Tengo miles de mujeres y lo que tú cocinas no está porque eso quedó cru Privan de malones, privan de gantel No quiero que tú te me empantes cuando yo me ponga los guantes Privan de malones, privan de gantel Rabiosa se pone tu jefe y a veces la pongo a que cante Y a veces la pongo a que cante Y a veces la pongo a que cante ¿Quién fue que motodique que se está buscando más cuartos que este tulpen? Entonces capen paquetero en la disco, lo pongo a todos que se ven Las mujeres me quieren, me aman, me adoran, me dicen que pa'nde voy yo Cuando cierran la disco, su marido rotillo con los bolsillos con to' No vaina está buena maniga, es mejor que no siga Habla con tu mujer, dile que se repete y que no te pegue más barriga Cuando salgo a la calle, todo el mundo me mira en la calle y que brilla soy yo Para igual yo que quieren tumbarme, no pueden porque ando con Dios Las mujeres que tengo son ellas, tienen su montura y me dan lo de to' No se buscan más cuartos que yo, ustedes no tienen más piquete que yo Privan de malones, privan de gantel No quiero que tú te me empantes cuando yo me ponga los guantes Privan de malones, privan de gantel Rabiosa se pone tu jefe y a veces la pongo a que cante Y a veces la pongo a que cante Y a veces la pongo a que cante Cuando llego a la disco, todo el mundo me mira tan claro, yo ni le doy luz Las meseras me atienden, le doy su propina, tampoco ya todo loco Por el cuello que tengo, los envidiosos, rápidos, locos, por la mecapu Tengo miles, mujer y lo que tú cocinas no está porque eso quedó cru Privan de malones, privan de gantel No quiero que tú te me empantes cuando yo me ponga los guantes Privan de malones, privan de gantel Rabiosa se pone tu jefe y a veces la pongo a que cante Nico Clínico Y a veces la pongo a que cante Yo soy el jodó recogento H.A. Records Y a veces la pongo a que cante Y a veces la pongo a que cante Y a veces la pongo a que cante